Y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a esto que es el Point of View de nada más y nada menos que Scarlet. Así es, estamos con Scarlet en su Point of View. Sean todos muy bienvenidos y está jugando, en este momento se encuentra un terreno llamado Maza. Esta partida la saqué directamente de las clasificatorias para lo que es el Dreamhack Masters de invierno, gente. Las clasificatorias para el Dreamhack Masters de invierno se hicieron antes de lo que es el cambio de parche, por eso se está jugando en uno de los mapas antiguos, el cual es Romanticidio, gente. Por eso se está jugando en Romanticidio, solamente por eso, pero técnicamente todo esto está englobado dentro de lo que es el Dreamhack Masters invierno, que es este torneo nuevo, completamente nuevo, que les estoy trayendo, gente. Así que, y como no hay mucho de Scarlet, realmente es muy difícil encontrar partidas de Scarlet, les voy a traer este Point of View directamente de Scarlet aquí en lo que es el... en Romanticidio, gente, en Romanticidio. Su rival es otro jugador norteamericano llamado Maza, el cual está jugando ahora mismo con a Terran, así que espero que les guste este Point of View, no se lo he podido traer antes, gente, porque estoy, la verdad, bien enfermo, gente. La vacuna... la vacuna me destruyó completamente. Así que estoy recién recuperándome, todavía no, todavía ni siquiera estoy al 100%, así que... Sí, ya estaremos, gente, ya estaremos. Por eso les traigo este Point of View ahora, en vez de traérselo el domingo, que era cuando correspondía. Así que espero que le den igual el mismo apoyo que si hubiera sido el domingo, gente. Por favor, denle like a este video. Y vamos a ver lo que pasa, porque tenemos por aquí, miren los grupos de control, gente. Tenemos la hatch en el 4, tenemos en el 5 el estanque de engendración, para sacar, por mi imagino yo rápidamente, lo que es el estímulo metabólico, realmente, de las salitas de los Sarlen, gente. Y vamos a ver poquito a poquito de qué se trata, vamos a ir caeros, este Terran versus Terran, de parte de la mismísima Scarlet. La cual la vimos, gente, jugar en contra de Cure, uno de los mejores del mundo, gente. Un Terran coreano, pero espectacular, el cual, de hecho, ganó la última temporada de GSL. Y está bastante potente, y la verdad es que tuvo un muy buen desempeño Scarlet, gente. Tuvo un desempeño espectacular en esa serie, por eso quise traerles ahora mismo un Point of View, ya que mucha gente dijo en los comentarios que hace mucho tiempo que no traía nada de Scarlet, de que Scarlet se ve muy poquito. Y claro, es verdad, Scarlet se ve muy poco, gente, en el competitivo de StarCard hoy, y siempre da muy buenos resultados, gente. Scarlet, recordemos que, por allá por el 2017-2018, ganó lo que es el Intel Extreme Masters en Pyeongchang, gente, que es, bueno, una ciudad de Corea del Sur, no confundir con Pyeongchang, que es de Corea del Norte, y jugó en el Steel Extreme Masters, gente, que fue la vez en la que se añadieron eSports a los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, gente. Así es, se añadieron por primera vez en la historia, y última, parece, según lo que sea, eSports a los Juegos Olímpicos de Invierno, gente. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno, Scarlet ganó en Corea del Sur, le ganó en su propia casa a todos los coreanos, gente. Fue impresionante. Y ganó ese torneo, gente, un torneo ridículamente importante. Así que, ojo con Scarlet, gente, que probablemente la jugadora americana más exitosa que hay, gente, de Star Wars. Bueno, eso. Vamos a ver lo que pasa ahora mismo, gente, con Scarlet, ya que hicimos su debida introducción y miremos lo que pasa, gente. De momento está a tres bases, gente, tomando la base exterior acá en el mapa Romanticidio. Como pueden ver, recordemos que en la partida que hizo en contra de Cure, gente, porque es la partida que tenemos que tomar de análisis para esto, gente. Hizo expansiones bastante agresivas. Se expandió de una manera muy, muy, muy agresiva. Tomó una cuarta base también, bien, bien, bien agresiva. Nada más si caerlos en contra de Terran. Tomó bases por arriba y tomó bases por abajo, lo cual es bastante bueno, porque sirve mucho para poder, ¿cómo se llama esto? Disponer de bases, gente. Disponer de bases en Star Wars 2 es muy, 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 muy importante, gente. En Star Wars 2 hay que saber cuándo uno puede defender una base, pero sobre todo hay que saber y tener la sangre muy fría para saber cuándo uno puede disponer de una base. Si me están atacando una base y el enemigo tiene tropas demasiado como para que yo pueda defender esa base, a veces es mejor retroceder y dejar que la base muera, sacar a mis trabajadores y a mis soldados de ahí y reagruparme en la base anterior y ahí poder defender y establecer un punto de defensa. O en el caso de Scarlet, en el caso de los Zergs, tener una base arriba y una base abajo de tal manera que se me matan la quinta arriba, por ejemplo, puedo venir y establecer la sexta como mi quinta y realmente no pierdo absolutamente nada si es que mando a mis trabajadores. ¿Entienden o no? Bueno, de eso se trata más o menos este tipo de cosas, gente. Unas cosas bien quirúrgicas, gente. Saber exactamente cuándo atacar y cuándo simplemente rendirme en esta base y simplemente si no la puedo defender no la defiendo y punto. Saco a mis trabajadores de ahí y me voy. Y tomo otra. Me establezco en otro lugar. Levanto mi base con Terran y me voy de ahí. Ya con protos es más difícil porque obviamente los protos no tienen ninguna opción. Los nexos no cuestan más baratos como las hatchery ser que cuestan más baratos. No pueden levantar como los Terran que pueden levantar e irse de ahí. Entonces es un poquito más difícil de protos, pero igual, gente. Pero igual. Igual el concepto es más o menos el mismo. Así que vamos a ver lo que pasa ahora mismo, gente, porque la composición tal parece ser Serling Bailing por parte de Scarlet. Justamente la composición que no le funcionó en contra de... En contra de... De... De Cure. Solo por el mini, mini, muy mínimo spoiler. Pero sí, efectivamente esta es la composición que no le dio frutos en contra de Cure a Scarlet. Así que vamos a ver qué tal. Tenemos a... Vamos a ver las unidades que tenemos, gente. Tenemos 8 Queens en estos momentos de la partida por parte de Scarlet, lo cual no está nada de mal, gente. De hecho no las tiene ningún grupo de control las Queens. Tienen los Serlings por aquí. Las Queens las está mandando... Está moviendo la cámara, gente, para poder controlar las Queens. Porque en el grupo de control tiene solamente una Queen, que es la de la principal, como estamos viendo por ahí. Esa es la Queen que tiene el grupo de control. Y nada más. Pero es que ya se están empezando a movilizar unas cuantas tropas Terran, tal como estamos viendo por aquí en el minimapa. Y están a punto de llegar ya al rango de visión de lo que es Scarlet, quien está rompiendo las roquitas. Por aquí se viene guarida también por parte de Scarlet. Recuerden, gente, que esto es un Point of View. Porque he visto comentarios que dicen que no les gusta... El último video que subí de Point of View que no les gustó, porque movía mucho la cámara. Gente, yo no estoy moviendo nada, gente. Es Scarlet la que está moviendo la cámara. Yo no estoy moviendo nada. Y el último creo que era de Serral, así que era peor todavía el movimiento de la cámara. Obviamente, gente, es la gracia de este tipo de videos, de ver cómo el jugador profesional mueve la cámara, gente. Yo la verdad es que vi ese comentario y me dio mucho cringe. Iba a publicarlo en otras partes, pero me dio pena la persona que comentó eso, porque claramente no les sabe el Point of View, gente. Pero bueno, gente. Evítenme el cringe de leer esos comentarios y mejor no comenten nada, gente. O aprendan qué significa Point of View. Bueno, vamos a ver lo que pasa, gente. Porque tenemos por aquí conexiones de Vayne, y sus ojitos, ahora las conexiones nada mal. Por parte de Scarlet sobreviven por aquí unos cuantos genios, pero ya no sobreviven absolutamente nada. Ojito con las medivas que se van por un lugar bastante malo, pero era para salvar la vida de un marín y a un Helion. Y de ahí retrocede masa Scarlet, logrando ganar un poquito de terreno, gente, y defenderse de una manera bastante, bastante limpia. En cuanto a unidades, tenemos todavía 8 Queens. Se vienen dos más de camino, lo cual no está nada mal para la producción. Por acá persiguen unos cuantos Sarlings, los Vaynelings también que están por ahí en el filo, en el filo, en el filo. Pero la verdad, el micro de masa hace que nos puedan conectar de la mejor manera al final del día. Ahora, ojito con Scarlet que se está tirando para la parte de arriba, tal parece, gente. Está moviendo por aquí su tropa, simplemente se está paseando. Se llenan otros 4 Vaynelings de camino. El mauno de ataque y el mauno de armadura también ya está casi, casi. Y los ganchos centrífugos también se viene. Todo el ejército en el grupo de control 1, y el grupo de control 0 es donde tiene lo que son las Queens. Las 8 Queens de ataque están en ese grupo de control, y las demás Queens, gente, están en el grupo... Están en cada base, probablemente. Recordemos que tiene 10 Queens, gente. Por lo tanto, si tiene 9 en el grupo de control, que estaba creando dos más recién, las otras dos, gente, las que están libres, están para inyectar largo, obviamente, gente, que parece, se necesitan las Queens al final del día. Y ojo que estamos dando un grupo de romba por la parte de arriba, mientras distrae por aquí a los marines, a lo mejor, y se va el grupo de romba y en la parte superior lo mandó con Shift. Ni siquiera está mirando. Ahí está mirando, damas y cairos, cuánto daño puede hacer. De momento, tiene que prestar la atención acá, porque acá donde están los Vayne, y aquí donde pueden conectar, los ganchos centrífugos todavía no están listos, todavía ni siquiera están cerca los ganchos centrífugos, damas y cairos. Pero ojito, ah, que fuerzan probablemente la cancelación de esa base y llegan refuerzos por parte de Massa, fuerza la cancelación de esa base, sí o sí, gente. El problema es que no sabemos si la canceló o murió la base, pero vamos a presumir que Massa es un jugador profesional y canceló, gente. Ahora, no siempre los jugadores profesionales alcanzan a cancelar esa base. Y acá está, Scarlet tomando base arriba y tomando base abajo exactamente al mismo tiempo, tal para que lo decía. Está bajo a 6 de la base abajo, no importa, vino arriba. Está bajo a 6 de la base arriba, no importa, vino abajo. Se vino por aquí un drop de una sola medivac por parte de Massa, se pasea por la principal, pero hay demasiada tropa por parte de Scarlet como para hacer cualquier cosa sin concentrar saturar la base arriba, gente, la cuarta base arriba. Mientras tanto, todavía tiene tropas arriba Scarlet. Eso significa que Massa todavía no ha podido colocar su propia tercera base. Ojo con eso, ah. En lo que a Scarlet corresponde, todavía no hay tercera base para el terreno. Estamos en el minuto 8. Eso es enorme, gente. Mientras tanto, Scarlet tiene quinta base. Eso, wow, eso es mucho, gente. Eso es demasiado, diría yo. Massa por aquí pierde bastante ejército. Ojo con Scarlet, dominando de una manera bastante bestia. La partida va a intentar venir con un rombo y por aquí de Bailings y conectar en contra de estas Widomets. Logra eliminar las dos Widomets de hecho y venía con muchas más tropas en la parte superior, pero se da cuenta que esos Bailings, la verdad, no eran suficientes para poder romper a Massa. Y ahora mismo podría haber efectivamente una tercera base para Massa en la parte de Reyes, que no hay ningún tipo de unidades por parte de Scarlet. No hay ningún tipo de visión tampoco para ver eso, gente. Los grupos de control de Scarlet son bastante escasos. Gente tiene apenas cuatro grupos de control. Gente, uno para las queens agresivas, otro para las queens que están inyectando, otro para el ejército y otro domas y caballeros para las hatch. Apenas cuatro grupos de control. Lo cual me llena de esperanza porque yo también uso muy pocos grupos de control. No sé por qué, pero siempre he tenido como la sensación de que los jugadores profesionales han sido la gente que realmente es buen estar, que tiene como 100.000 millones de grupos de control. Como la barra completamente llena, del 1 al 9, incluyendo el 0, a full grupos de control. Y no, realmente no es tanto así. Realmente no es tanto así. Tiene un grupo de Vaynex que está destinado a otro grupo de control, probablemente para alguna tarea en específico. Pero todo el ejército en el 1. Y sería. Y sería, y sería, y sería. Porque lo que se viene ahora mismo, gente, son dos medivacs a full, gente. Dos medivacs a full. Por parte del jugador Massa. Y vamos a ver qué tal, gente. Porque en este momento Massa debería poder hacer daño. Pero ojito que estamos, estamos utilizando mucho ejército a la parte superior de Scarlet. Le dían por ahí unos cuantos Bailings con gallos de trífugos. Se va para la parte de arriba Massa y Scarlet se va directamente al posicionamiento de la tercera, justo donde Massa está intentando cerrarse. Hay un búnker, de hecho ahí. Se vienen los Bailings, van a intentar conectarse. Van a la línea de minerales, todavía no llegan. Hay mucho BSE ahí, damos y caballeros. Ojito que podrían conectar esto, pero la Winnow Mine los va a terminar de salvar, tal parece. No logra conectar. De hecho, logra conectar bastante bien en contra de 14 trabajadores. Por acá se vienen más, conecta ese Bailings. Deja muy herido a otro grupo de trabajadores al final del día, gente. Recordemos que está recién tomando la tercera base Massa. Está bien malherido Massa, cada vez de estar al gente. O sea, recién tomando la tercera base al minuto 10. Uy, pierde una media caful, además, gente. Massa está, pero... Ojo, ah. Si recibe otro golpe grande en la tercera base, Massa podría tirar el GG, gente. No veo cómo no podría tirar el GG Massa, gente, con otro golpe grande en la tercera. Acaba de perder 15 trabajadores, la tercera la está recién colocando. Y Scarlet no ha visto tocada en prácticamente nada su economía, gente. Está mirando de la quinta base. Está a cinco pases Scarlet en estos momentos, gente. En cuanto a su braille está a 151 en contra de 113. Clara diferencia de suministros a favor de la jugadora canabiense. Así que vamos a ver qué tal porque por acá se vienen más Bailings que no alcanzan a conectar porque guarda todo dentro de su medio. Va a ser jugador Massa y se va de ahí. De momento Scarlet buscando presionar para la parte central. Busca una cuarta, pero no hay cuarta realmente en estos momentos de partida. Simplemente hay tres bases por parte de Massa. Muy buen control de mapa también por parte de Scarlet. Tiene gran parte del mapa ya tomado. Si tienen la explosión del Talon la he estado acrecentando tanto por arriba como por abajo. Si tienen Adreno Clans al minuto 11 para Scarlet. Dios, qué buena tecnología de Ulmena es eso, gente. La Adreno Clans. Para la velocidad de ataque, mejor dicho, de los Cellings. Vuelve a mandar un grupo grande de Cellings hacia la parte de arriba mientras se prepara a defender para el embate de Massa ahora mismo por la parte central llegando a lo que es su posible cuarta base, gente. De hecho, es que es la tercera realmente. La tercera. Pero el posicionamiento de la cuarta base. O sea, se ve como la cuarta base. Ojito que él logra echar de ahí a Massa. Mientras tanto tiene muchos Cellings. Va a sacar más Banes de camino en la parte de arriba y va a volver a atacar ese posicionamiento de la tercera, gente. Yo creo que está... ¡Ay, mire! Saca una sexta base por ahí y una séptima base. Scarlet expandiéndose de una manera increíblemente agresiva a la Massa. Muy, muy, muy bien por parte de Scarlet. Y ahora sí se va a mandar a la parte superior. Todavía no, gente. Todavía no, todavía no. Todavía no. Todavía tiene que deshacerse este intento de Massa de hacer daño, pero de momento no ha hecho prácticamente nada de nada de nada de nada de daño. Massa, gente. No ha hecho nada. De hecho, si me produjo... Ah, no lo podemos poner cuando el chip conecta por la gente. Se me olvida hacer un pequeño detalle. Pero por acá se vienen los Bailings intentan eliminar a las fuerzas defensivas. Conecta a esas Windmine pero realmente conectan de una muy mala manera. Los Bailings se van directamente a la línea de Minerales minuto 12 con 9. Uy, le matan la fuerza avanzada a Massa y Caballeros. Le matan también arriba. No ha perdido muchos trabajadores arriba pero probablemente esté perdiendo el posicionamiento. Los Zerlings están haciendo lo que quieren. Pásicamente, ni siquiera hemos visto la cámara de arriba, ni siquiera hemos visto cómo pasó lo de arriba porque dio completa libertad de acción a los Zerlings. No está mal, gente. Se viene por aquí Massa intentando atacar una de las bases de Scarlet haciéndole perder unos cuantos trabajadores. De hecho, está haciendo una muy buena cantidad de daños, 7 trabajadores. El problema es que Scarlet ya entró a Massa y Caballeros a la natural. Está preparándose para tomar una cuarta pero ni tercera tiene en estos momentos los Bailings que intentan conectar a la parte superior se vienen a la natural y estos sí que van a conectar dios 27 trabajadores. Massa dice GG y es una clara victoria para Scarlet en este point of view. Wow, qué point of view más interesante, gente. Scarlet jugando pero de una manera bastante buena, gente. Y reventó al pobre Massa. La verdad es que Massa no alcanzó a hacer nada, gente. No tuvo ninguna oportunidad de nada Massa en esta partida. Fue una muy buena defensa por parte de Scarlet y atacándole siempre a la tercera simplemente pasó lo que pasó, gente. A ver si tenía una cuarta oculta en algún lado. No, no tenía ninguna cuarta oculta, gente. Simplemente era la tercera base y ya. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Muchísimas gracias a todos por ver. Recuerden reventar el botón de like por Scarlet y nos vemos, gente. Hasta la próxima. Adiós.